El domingo alrededor de las 8 y 30 de la mañana lamentablemente hubo un... acaba de raíz de la tormenta, un pino de grandes dimensiones que hay ahí a la vera del camino. Se desprendió una de sus ramas que estaba seca y cayó sobre... cruzó la calle y cayó sobre la línea de media. Así que nos sacó casi la mitad del ciudad parque de servicios. Estuvo fuera de servicios, cortó un cable, tuvimos que trabajar ahí, llovía copiosamente. Bueno, fue la guardia y hizo la reparación. Lamentablemente estaba seco el pino y se desprendió y cortó, cruzó la calle y cortó parte de la mano y el cable de media tensión. ¿Cuánto tiempo estuvo interrumpido el servicio? Y estuvo de las 8 y 30 que se recibió el primer llamado hasta alrededor de las 11 y 15 horas de la mañana que terminaron de reparar, digamos, de retener el cable. El cable se vuelve a retener, se pone un empalme, se hace toda la reparación, se tensa de vuelta el cable y se pone en servicio, digamos. En sí fue desde la primera plaza, digamos, fue para abajo. ¿Afectó un sector de la localidad, no la totalidad? No, un sector únicamente. Afectó un sector, bueno, y lamentablemente se tardó, digamos, por las condiciones. Llovió mucho y complicó un poco la reparación. Siempre ustedes mencionan esto de la importancia de la poda, sobre todo en sectores donde hay líneas cercanas. Sí, siempre se hace mucho hincapié al vecino, digamos, que por ahí deja crecer por demás en sus terrenos, o en las plantas que crecen, digamos, en sus propiedades, o en el que nos termina causando daños, digamos, en las tormentas. Lamentablemente las plantas con el tiempo se van poniendo viejas y son de grandes dimensiones y por ahí caen sobre las líneas y nos perjudican a todos, digamos, perjudican ellos mismos y al resto, los vecinos también. Ah, ya de esta situación, ¿cómo respondió el sistema ante el incremento de demanda por la afluencia turística que fue pico el fin de semana? Hubo muy buena, por lo que se vio en las calles, muy buena concurrencia de personas, digamos, de turistas. El sistema se comportó bien, fueron altos los consumos, pero anduvimos alrededor de los 4,5, 4,800, digamos, un consumo parejo, alto, pero parejo, digamos, no hubo esos picos por ahí de calor, digamos, cuando viene el calor que nos pegan los picos que resienten por ahí un poco más el sistema, no hubo reclamos por problemas ni nada, estuvo bastante tranquilo el tema del consumo, el consumo fue alto, pero tranquilo, no hubo muchas variaciones.